Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la última edición de la semana del micro noticiero de UCI Deportes. Estaba más cantado que el himno nacional los lunes en los colegios. La comisión disciplinaria de la FIFA dio a conocer la sanción a Carlos Zambrano tras ser expulsado ante Brasil en la primera fecha doble de las eliminatorias. En León recibió tres fechas de suspensión como parte de castigo por haberle propinado un codazo al brasileño Richarlison en la segunda jornada de las clasificatorias para Qatar 2022. El zaguero de Boca Juniors se perderá los duelos de la fecha FIFA de noviembre frente a Chile y Argentina, además del cotejo contra Bolivia en marzo del próximo año. El guardameta de Melgar de Arequipa, Carlos Cásseda, también fue sancionado. Como se recuerda, el guardapiolas nacional fue expulsado ante Brasil y recibirá una fecha de suspensión. Esta semana, la selección peruana inició sus trabajos de preparación de cara a los enfrentamientos que sostendrá frente al conjunto rojo y a la escuadra albiceleste. Los jugadores que militan en el fútbol local como Aldo Corzo, José Carvalho, Renato Solís, Cristian Ramos y Christopher González vienen entrenando en la Videna bajo la atenta mirada del técnico del equipo de todos, Ricardo Gareca. Los seleccionados Aldair Rodríguez y Pedro Aquino estarían pisando suelo patrio este domingo 8 y lunes 9 de noviembre respectivamente. El avión que trasladará al mediocampista de León de México llegaría junto a los demás convocados que también militan en la Liga MX como Joshi Mario Tun y Anderson Santamaría. Por otra parte, el equipo de todos viajará rumbo a Santiago este miércoles 11 de noviembre para estar ahí el 12, jugar el 13 y retornar el 14 de noviembre. Seguimos en modo blanquirrojo pues nuestro compatriota André Carrillo volvió a ser figura con Cazaquilla del Aljilal que enfrentó al Etifat por la jornada 4 de la Liga Árabe. La culebra continúa con la racha goleadora y estará encendido cuando llegue a nuestro país para enfrentar a Chile y Argentina por las eliminatorias. Hace dos semanas también tuvo un encuentro con las redes, además dio una asistencia de gol y este viernes vuelve a demostrar que sigue con la mecha prendida. Seguimos internacionales. Nuestro único representante en Copa Sudamericana, Sport Juancayo se mantiene en carrera en el sortamen continental al derrotar el último martes en condición de visita 1-2 a Liverpool de Uruguay. Como se sabe, en el duelo de ida empataron 1-1. El rojo matador enfrentará por octavos de final de la competición al conjunto chileno Coquimbo Unidos. Los dirigidos por Wilmer Valencia visitarán el país Mapuche este 25 de noviembre para medir fuerzas contra los aurinegros desde las 7 y 30 de la noche. El cotejo de vuelta se jugará el próximo 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. Vale mencionar que el rival de Sport Juancayo llegó a octavos de la Sudamericana tras vencer categóricamente 0-2 a Estudiantes de Mérida. En el partido de ida, los Barbones golearon en casa 3-0 al elenco llanero. Sin embargo, los piratas no la pasan bien en el torneo chileno. En 17 jornadas desarrolladas solo han podido conseguir 19 unidades y se ubican en el 15º lugar en la tabla de posiciones. En el campeonato local, Universitario de Deportes empató 2-2 frente a la Academia Cantolao. El compadre Aliam Salima también igualó por el mismo marcador frente a Deportivo Yaguabamba. Por la fecha 5 de la fase 2 de la Liga 1, los Cremas enfrentarán a UTC de Cajamareca este martes 10 de noviembre desde la 1 y 15 pm. Los blanquiazules, por su parte, chocan frente a la César Vallejo el próximo lunes 9 desde las 3 y 30 de la tarde. Es todo por esta semana. Nos encontramos el lunes.